Aunque oficialmente no existe. En la actualidad, las imágenes satelitales del desierto de Nevada muestran 7 pistas de aterrizaje y más de 25 algares. Hombres se atreven a contar los secretos. Fue un intento de convencer a las personas de que no era tan malo como se miraba. Desde 1955, el Área 51 ha estado clasificada con documentos secretos, ovnis y extraterrestres. No se pierdan este especial de la National Geographic, este martes a las 20 horas 15, aquí por Ecuador TV.